¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Geray en un nuevo vídeo para el canal y continuamos con el modo carrera del Real Madrid, se va a venir capitulazo chicos así que estáos muy atentos, suscribiros si no lo estáis, dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal ya sabéis, activad la campanita para no perderos nada del canal y nada de esta pedazo de serie y vamos a empezar porque hoy se van a venir muchísimas cositas, ya vamos a empezar a confeccionar la plantilla, ventas, algún fichaje se vendrá y demás, no creo que acabemos el mercado de fichajes en este capítulo para así ir comentando con vosotros cómo va el modo carrera, si queréis alguno más, si queréis otro tipo de fichaje, si queréis alguna cosita así que vamos a empezar, vamos a ir a plantilla y vamos a recordar cuáles son los jugadores que tenemos en transferible y cuál es más o menos nuestra idea y bueno, aquí estamos en plantilla, vamos a ver los jugadores que tenemos transferibles y demás ya sé más o menos vuestra opinión, lo que os gustaría también a vosotros, me habéis comentado alguna cosita y demás así que vamos a empezar chicos, tenemos a Courtois, ya sabéis, va a ser portero titular, indiscutible luego tenemos a Diego Altuve, tenemos a Lucas Cañizares que están ahí con el contrato, le finalizan 12 meses todos los jugadores que les acabe contrato y demás, pues bueno, se los renovaremos y ya veremos qué hacemos con ellos, si los cedemos y demás, pero bueno, en principio Courtois va a ser nuestro portero titular y Lunin va a ser nuestro segundo portero vamos a pasar al lateral izquierdo, tenemos a Mendy y tenemos a Marcelo Marcelo se irá a transferible, ficharemos a un lateral izquierdo suplente nadie me ha dicho en comentarios ningún lateral izquierdo suplente así que ya veremos a ver qué hacemos, luego en centrales tenemos a Ramos que muchos de vosotros me habéis dicho que lo ponga libre o que lo pusiera libre tengo que decir que el capítulo primero, el primer capítulo, ese mini capítulo por así decirlo, lo grabé justamente el día 30 y ya sabía, era el día de que Ramos ya había, o sea, se sabía que ya no iba a estar en el Madrid y demás pero bueno, entre unas cosas y otras, se me fue de la cabeza quitarlo chicos y bueno, le tenemos aquí, ya veremos a ver qué hacemos con él, si le vendemos si le metemos a algún pas por algún jugador, ya veremos a ver qué hacemos o directamente le dejamos libre, ya veremos a ver qué hacemos luego tenemos a Nacho, tenemos a Víctor Chus, tenemos a Varane que muchos de vosotros me habéis dicho que me quede a Varane que le sumamos unos puntitos de media y le vendamos más adelante pero es que sinceramente Varane no me gusta nada chicos es un central que me parece bastante sobrevalorado y no me pinta nada en el Madrid así que yo a Varane le voy a vender sí o sí, no me gusta no quiero que forme parte de este equipo así que Varane lo siento mucho, sé que le podemos sacar más dinero si le aguanto un poquito y le subo unos puntitos de media pero no quiero empezar este modo carrera con Varane, así que lo siento pero lo voy a vender chicos luego tenemos a Álava que también sale que el contrato finaliza en 12 meses tenemos a Militao, Odriozola que también no le vamos a quedar al final y tenemos a Carvajal, muchos de vosotros me habéis dicho que me quedara con Carvajal que no fichara a Sraf, que era el jugador que a mí me hubiera gustado fichar cuando grabé el capítulo sonaba muchísimo para el PSG pero no se había hecho todavía oficial, ahora ya sí es oficial así que chicos, seguramente nos quedemos con Carvajal yo creo que va a ser mejor quedarnos con Carvajal que fichar a cualquier otro jugador así que el lateral derecho también está completo vamos a pasar al centro del campo, que pasamos a Casemiro que os dije que Casemiro le voy a poner de central así que Casemiro pasará a ser central, es algo innegociable para mí Casemiro quiero que sea mi central en la alineación con tres defensas también me habéis dicho muchos que juegue con la 4-4-2 Cancelotti no juega con tres defensas, lo dije el primer capítulo a mí me gusta esa alineación para este Madrid quiero hacer algún cambio también personal, por así decirlo y no sé, me motiva bastante esa alineación para este Madrid creo que el fútbol moderno pasa por la 3-5-2, por así decirlo así que me gustaría probar a ver cómo va el Madrid con esa alineación chicos, si os gusta otra en la segunda temporada podemos hacer otra cosa la primera temporada la voy a jugar así así que vamos a confeccionar la plantilla basándonos en los tres centrales luego tenemos a Valverde, tenemos a Antonio Blanco también por aquí Kroos, Modric que son también indiscutibles los cedidos DMCO tenemos a Isco que también va a salir transferible Odegaard lo vamos a recuperar directamente chicos así que Odegaard por un millón y medio se va a volver al Madrid yo creo que esto es innegociable Odegaard tiene que estar en nuestro equipo Isco saldrá transferible Odegaard ocupará su lugar Brian un jugador que también me gusta mucho tenemos a Gareth Bale chicos Bale, otro jugador que están diciendo que se lo va a quedar se lo va a quedar a Ancelotti sí o sí o sea, está más que claro así que Bale también voy a revocar la cesión y también va a formar parte de nuestro equipo de nuestra plantilla así que chicos, el galés vuelve al Madrid no es que me motive en exceso pero bueno yo creo que puede ser útil para nuestro equipo no sé si vendrá de titular ya veremos a ver cómo pasa el tiempo pero bueno de momento Bale también va a ser jugador de nuestro equipo vamos a pasar a los extremos tenemos a Vinicius Vinicius se quedará no va a tener un rol titular por lo menos a priori pero no le vamos a quedar Hazard va a salir transferible sí o sí a Asensio me le voy a quedar ya que puede jugar también en muchas posiciones le voy a dar una oportunidad luego tenemos a Marvin Rodrigo que a mí también me gusta muchísimo me le voy a quedar Lucas Vázquez que bueno la verdad que ha hecho muy buena temporada se merece seguir en el Madrid pero para para esta alineación y para lo que yo quiero hacer tampoco me pinta mucho ya que no vamos a jugar ni con extremos ni con mandas derechas y para bueno para suplente de Carvajal ya tenemos a Driozola así que Lucas Vázquez aunque me jode pero pero lo voy a vender también chicos tenemos a Karim Benzema el líder del grupo va a ser nuestro capitano un ojito luego tenemos también por aquí a Mariano que va a salir transferible así que de momento todos estos jugadores que hemos dicho que van a salir transferible espero que lo vendamos tenemos también mucha pasta por delante se van a venir muchísimos fichajes y yo creo que que vamos a hacer muy buen equipo chicos espero que os guste todo lo que vamos a hacer porque se va a venir muy interesante este modo carrera y como os había dicho antes esta es la alineación que a mí me gusta personalmente para este Madrid ya sé que Ancelotti en la vida real no juega con esta alineación pero bueno yo quiero jugar con esta alineación es una es una alineación que a mí me motiva bastante para jugar para este Madrid para que todo el mundo presione para que todo el mundo juegue así que chicos lo que os digo esta alineación va a ser innegociable la primera temporada en teoría la defensa se va a quedar así Mendy, Alaba, Casemiro, Militao, Carvajal Modric, Kroos luego va a estar Benzema y habría que buscar dos delanteros me gustaría muchísimo traer tanto a Haaland como a Mbappé pero puede ser que esté bastante complicada la cosa si no puedo traer a los dos Benzema pasará a una de las dos posiciones pasará aquí donde está Hazard aquí pondremos a Odegaard y aquí a Mbappé o a Haaland ya veremos a ver cómo se plantea todo pero bueno de momento eso es lo que a mí me gustaría hacer y bueno chicos aquí tenemos el primer partido de pretemporada que lo voy a jugar solamente para ver cómo funciona el equipo para ver cómo va la plantilla para ver las tácticas y demás a ver si lo he puesto bien así que lo voy a jugar solamente por curiosidad como veis el Nápoles tampoco es que salga con todo todo aunque prácticamente sí nosotros hemos optado por sacar a Courtois Mendy Alaba, Casemiro Militao, Carvajal Kroos, Modric Hazard de media punta Bale y Benzema en punta de ataque voy a probar el equipo así vamos a ver qué tal solamente por curiosidad chicos empezamos la pretemporada vamos Carvajal subiendo la banda ahí está Carvajal se va muy bien Carvajal, Carvajal, Carvajal el centro para Benzema que hace el primero primer balón que toca el francés y va para adentro muy buena muy buena jugada de Carvajal la verdad es que ha corrido bastante bien la banda estos primeros minutos parece que el equipo va bien que presiona bien parece que tenemos superioridad incluso en todas las zonas del campo me está gustando mucho esta alineación de 5 defensas así que de momento el equipo empieza bien deseando chicos hacer fichajes y construir un equipazo con esta plantilla y con esta alineación así que minuto 10 empezamos ganando 1-0 que bien que pase vamos Mendy minuto 15 y vaya golazo de Mendy lo que más me gusta de esta alineación es la presencia de los laterales es que es brutal chicos que golazo de Mendy y otra vez el lateral cogiendo muchísimo protagonismo en esta ocasión marcamos con el lateral en la otra en el otro gol en la otra jugada Carvajal daba la asistencia así que como veis esta alineación muchísimo protagonismo para los laterales pues primer gol de Mendy en la temporada madre mía chicos como está jugando el Madrid ahí está Bates otra vez para Benzema y fuera otro córner chicos ahí está Antonio Antonio Kroos el balón para Karim Benzema la saca bajo palos Mario Ruiz y final del partido como estáis viendo las estadísticas un auténtico baño al Nápoles la verdad que hemos sido sobradísimos 7 tiros a 1 60-40 en posesión el equipo me ha gustado muchísimo se mueve muy bien los cambios han funcionado bien los jugadores también suplentes me han gustado bastante Odegaard Asensio que le he metido en la segunda parte Vinicius muy top también chicos Nacho buen partido Valverde y el equipo titular la verdad es que todos me han gustado bastante así que salgo muy contento y con muy buenas sensaciones de este primer partido y mirad lo que tenemos en pantalla chicos el Barça nos da a Pjanic y 22 millones por Rafita Varane directamente voy a rechazar oferta no voy a negociar ni nada o sea a nuestro eterno rival ni agua así que rechazamos directamente la oferta aunque podría pujarle y poner cláusula de 122 directamente pero nada directamente chicos la voy a rechazar paso del Barça rechazamos oferta segundo partido de pretemporada jugamos contra el New York City y hemos metido un cambio que es el de Odegaard por Hazard bueno y Nacho por Militao también hemos metido el cambio lo voy a simular no creo que haya ningún problema chicos así que vamos a ver qué partidito hace Odegaard y qué partidito hace Nacho 1-2 golitos de Kroos y de Benzemado o sea ya lleva Benzemado los goles esta pretemporada bastante bien Morales falla un penalti y Eber o Heber no sé cómo se dice pues marcaba en el 56 nos empataba y luego Kroos 55 de posesión 6 tiros a 1 pues nada chicos bastante ajustadito el tema pero bueno por lo menos ganamos y fijaros ahora tío el Atleti quiere a Hazard que no te voy a vender a Hazard o sea al máximo rival cómo le voy a vender a Hazard encima tiene 66 millones de valor de mercado y me ofrece 61 pero cómo podéis ser tan ratas tío iros a la mierda y comeros una mierda tío y ojo chicos que el Atlético de Bilbao está interesado en Mariano nos ofrece 10 millones voy a hacerle contra oferta y esto sí que lo veo más viable aunque Mariano ir al Atlético de Bilbao pues es imposible en la vida real pero bueno puede ser nuestra primera venta pues nada chicos le habíamos pedido 15 millones de primeras y nos ha dicho el Atlético de Bilbao que nos vayamos a tomar por el culo que nos vayamos a la mierda así que de momento Mariano se queda con nosotros tercer partido de pretemporada y jugamos contra el Inter de Miami he metido algún cambio por ejemplo he metido a Miguel Gutiérrez por Mendy he metido a Mariano he metido a Valverde así que bueno y he metido a Nacho también por Casemiro así que vamos a ver qué tal así la verdad es que el Inter de Miami hay con Matuidi y con Higuaín tiene bastante buen equipo pero bueno nosotros hemos ganado los dos primeros partidos así que hagamos lo que hagamos estamos en siguiente ronda y aún así le metemos 2-1 goles de Modric y de Militao Higuaín marcaba en el 12 para el Inter de Miami espero que lo haya celebrado pero bien y venga chicos seguimos porque estamos imparables yo no sé qué está pasando yo creo que el FIFA se está riendo de nosotros el Atleti nos ofrece 7 millones más Tripier por Carvajal o sea Tripier 32 millones de valor de mercado más 7 millones harían 39 por Carvajal que vale 61 o sea me está dando 30 millones menos por Carvajal pero de verdad qué os está pasando tío qué os estáis pinchando tío cómo te voy a dar a Carvajal por 7 millones más Tripier yo no sé de verdad qué se están pinchando esta gente pero pero nada tío rechazamos y ahí se quedan aquí estamos ahora mismo en las semifinales de la copa de pretemporada chicos salimos con Courtois Mendial Abacasemiro Militao Carvajal Cross Modric Hazard que como veis tiene 87 de media porque le hemos cambiado la posición a MCO y sube un puntito Bale y Benzema el Wolburgo que sale prácticamente con todo lo voy a simular no lo voy a jugar yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente en ganar el partido así que chicos simulamos por cierto Mendy también lo he puesto se me había colado se me había olvidado decirlo también lo he cambiado a carrilero izquierdo y también ha subido un puntito ya tiene 84 ojito que sacada simulamos y ganamos 3 a 2 lo que no me está gustando de esta alineación si os fijáis nos están haciendo poquísimas ocasiones y nos están marcando muchísimos goles aún así 7 tiros a 3 doblete de Modric golito de Hazard posesión 59 y ningún cambio otra oferta ahora tenemos Marcelo 23 millones nos ofrece el Chelsea voy a negociar voy a intentar sacarle esos 28 que pone ahí que su valor puede que estén 28 así que vamos a ver si hay suerte pues chicos le he dicho 29 millones al Chelsea y me los ha aceptado así que Marcelo en principio va a ser nuestra primera venta y se va a ir al Chelsea por 29 millones de euros que yo creo que está bastante bastante bien y chicos fijaros lo que sale en pantalla el PSG nos ofrece 33 millones por Sergio Ramos yo sé que Sergio Ramos está libre y se va a ir gratis al PSG pero bueno ya que se nos olvidó quitarle y demás pues me parece bastante casualidad que el PSG nos haya hecho la oferta directamente la voy a aceptar chicos o sea no voy a regatear ni nada yo creo que sacarle 33 millones al PSG está bastante bien le teníamos que haber puesto libre pero bueno 33 milloncitos que se van a venir con nosotros y puede ser que busquemos un recambio puede ser que fichemos a Pau Torres que os gusta prácticamente a todos ya veremos a ver qué hacemos pero bueno así es la vida encima Sergio Ramos se va al PSG en nuestro modo carrera increíble pues aquí estamos para jugar la final la verdad es que me apetece bastante jugar este partido como estáis viendo la Juve va a salir prácticamente con todo nosotros solamente hemos hecho un cambio que es el de Odriozola por Carvajal porque estaba reventado Carvajal y Valverde por Cross había dicho un cambio no hemos hecho dos porque Cross también estaba reventado se me había olvidado chicos y como estaba hecho polvo pues bueno vamos a sacar a Valverde todo lo demás el equipo que en teoría va a ser titular así que jugamos partido chicos y vamos a ver qué tal se nos da vaya tela tío me río porque porque flipo es que es una jugada totalmente sin peligro me pega un centro que es una auténtica pedrada tío no sé quién ha quien ha hecho el rebote creo que ha sido Odriozola si ha sido Odriozola se la deja en bandeja y Ransi me marca pues nada chicos empezamos perdiendo ahí está Gareth muy activo ahí está se va de uno que bien Bale que bien Bale 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 que golazo del Galés así sí chicos así sí ilusiona el Galés que buena jugada en el uno contra uno la verdad es que se la ha hecho bastante bien y la definición ha sido bastante bastante top así que golazo de Gareth Bale jugadita personal y antes del descanso picotea la Juve increíble como estamos jugando chicos ahí está Modric Modric tocando para Odegaard ojito Odegaard que dejada para Benzema que golazo chicos que golazo y que dejada de Odegaard increíble tío que gozada de gol la verdad es que me ha encantado esa dejadita ahí de tacón y Benzema que marca el gol de momento de la victoria increíble la pretemporada que está haciendo el francés increíble el Real Madrid remontando este partido golazo golazo de Karim ahí está Asensio Asensio con el balón Asensio que era Asensio 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 madre mía la que le acabo de hacer Asensio chicos y Odegaard que está haciendo un partidazo desde que ha salido en el segundo tiempo espectacular que golazo tío Odegaard que increíble tío y la jugada de Asensio con Cañito incluido como lo ha partido en dos al defensa fíjate chicos madre mía que pedazo de porra y la definición con la derecha de Odegaard también muy muy top pues chicos 3-1 que se lleva la Juve y final del partido al final hemos ganado 1-3 a la Juve en un partidazo la verdad es que el gol ha sido un poquito chorra el de la Juve nosotros hemos jugado bastante mejor 53 de posesión ha estado igualadito ahí al final pero bueno nosotros de cara a puerta la verdad que hemos estado muy bien Gareth Bale ha hecho un partidazo increíble Odegaard también ha hecho un partidazo Asensio ha jugado bastante bien también desde que ha salido y los demás pues bueno la verdad es que el equipo funciona bien la alineación me está gustando bastante está de 5-5 de Pensa la de los carrineros bien abiertos y poco más que decir chicos ganamos el primer título y buenas sensaciones pues aquí tenemos la primera venta de este Madrid que es Marcelo al Chelsea 25,5 milloncitos reservados para tu presupuesto así que ya podemos ir a por un lateral izquierdo suplente y fijaos chicos el Atlético de Madrid ha mostrado interés en la cesión de Rodrigo por dos años que me dejéis en paz tío que no voy a ceder ni os voy a traspasar a nadie dejadme en paz tío y también Sergio Ramos 30 milloncitos nos dejan nuestras arcas y ya el jugador del PSG lo siento nuestro eterno capitán ya nos forma parte del Madrid te queremos mucho pero bueno 30 milloncitos que dejan las arcas y bueno también nos ha dejado aquí el Liverpool una oferta por Casemiro de 90 millones pero que no lo voy a aceptar y aquí tenemos a nuestro elegido para ser el lateral izquierdo suplente Nuno Méndez había sonado también bastante para el Madrid en la vida real incluso cuando veis esto puede ser que haya venido al Madrid porque estaba sonando fuerte en las últimas horas así que no sé que habrá pasado 21 millones tiene de valor de mercado 23.200 nos sale el fichaje yo creo que nos sale bastante bien nos pedían 34 pero hemos conseguido negociar bastante bien y bueno vamos a negociar acuerdo y el lateral portugués se va a convertir en nuestro primer refuerzo y nos acaba de llegar una oferta por Lucas Vázquez el Lille ofrece a Sheka que tiene un valor de mercado de 13 millones más 7 por Lucas Vázquez vamos a negociar acuerdo vamos a quitar el jugador y vamos a ver si le conseguimos sacar 30 millones al Lille por Lucas Vázquez pues chicos le he metido 31 millones al Lille y me los ha aceptado así que me parece una auténtica sacada 31 millones por Lucas Vázquez así que se va a ir a Francia a jugar otro jugador que la verdad que le tenemos un cariño especial pero bueno la verdad que 31 millones es una pasta y bueno muchas gracias Lucas Vázquez por todo pero te vas al Lille y ojo chicos que se viene lo gordo el PSG nos ofrece 66 millones por Varane voy a negociar acuerdo lo voy a decir que 100 millones la verdad que es mucha pasta pero bueno 100 millones la verdad que los tendría que valer Varane así que voy a negociar acuerdo y a ver que pasa pues nada chicos había metido 102 millones y me ha dicho el PSG que me vaya que me vaya la mierda pues nada de momento Varane se queda con nosotros y fijaos en esto tío que barbaridad el Leicester 100 millones nos da por Benzema tío me parece una pasta exagerada le voy a pedir 150 no me gustaría vender a Benzema la verdad pero lo voy a pedir los voy a pedir 150 millones si nos da 150 millones vendemos a Benzema tío nada me he rayado chicos me he rayado le he dado a rechazar o sea estaba diciendo que nos daban 150 millones pero lo he pensado mejor y digo bueno es que paso hasta de negociar Benzema es un jugador que ha hecho un temporada en esta temporada nos le vamos a quedar tiene que ser una pieza clave de nuestro proyecto y ya está no quiero perderle ni nada por el estilo así que Benzema te quedas con nosotros lo siento por haber dudado por un segundo de que te vayas al Leicester nada nada te quedas con nosotros Karim y bueno chicos nos sale que Lucas Vázquez ha rechazado irse al Lille así que una F bastante grande y nos acaba de llegar una oferta por Isco de 40 millones del Tottenham así que vamos a negociar vamos a intentar sacarle 50 milloncitos y si le sacamos 50 millones pues se irá el Tottenham pues bueno después de que me regatearan un poquito al final 47 millones 900 mil por Isco me parece una cantidad bastante bastante maja así que Isco te vas al Tottenham que además yo creo que te va a venir muy bien y bueno chicos también tenemos otra oferta por Lucas Vázquez en esta ocasión ha tocado al West Ham ya hemos negociado el acuerdo 29 milloncitos nos van a dar por Lucas Vázquez así que entre Isco y Lucas 80 millones que se van a venir para las arcas del Real Madrid que está muy pero que muy bien y chicos aquí estamos domingo 16 de agosto para jugar contra el Betis y vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy en el siguiente ya vamos a terminar el mercado de fichajes vamos a hacer recta final de fichajes y demás hemos vendido bastantes jugadores acaba de ser vendido Isco también por 50 millones Lucas Vázquez ha vuelto a rechazar irse al West Ham esta vez así que tenemos 290 millones para fichar así que yo creo que el siguiente capítulo tanto como como Haaland no Mbappé uno de los dos se va a venir 100% uno de los dos se va a venir yo creo que voy a hacer una votación para ver cuál preferís que venga a este Madrid y nada chicos Varane y Hazard no nos llegan ofertas por ellos así que mi idea era tanto vender a Varane como vender a Hazard y fichar a Haaland no Mbappé fichar a los dos pero si no se van pues tendremos que quedárnoslo así que veremos a ver cómo cómo se plantea el mercado de fichajes la recta final y demás así que está bastante interesante está bastante interesante la cosa también podéis dejarme en comentarios qué queréis que fichemos porque estáis la incógnita también de fichar un central más tenemos que buscar un medio centro muchos de vosotros me habéis dicho que fichara Karmavinga si queréis otro pues me lo podéis decir tenemos dinero de sobra así que eso chicos dejadme en comentarios quién ficharía y qué os gustaría hemos hecho poquitos fichajes de momento así que todavía se pueden cambiar muchas cosas chicos suscribiros si no lo estáis dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal nos vemos muy prontito un abrazo a todos chao